A mí me nombran el pato patito, porque digo la laguna patito A mí me nombran el pato patito, porque digo la laguna patito Ay, la, 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 patito, ay, la, 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 patito Bueno, vamos a seguir practicando la rítmica porque es la base de toda la música, para todos los instrumentos, inclusive para la voz Les va a llegar una imagen, donde va a haber cuatro sistemas de ejercicios Y bueno, ahorita, primeramente nada, les va a hacer vocal Y posteriormente vamos a hacer una pista, porque lo vamos a seguir rítmicamente con percusiones, tocando Pero ahorita lo van a asimilar vocalmente nada más Ahora la, la diferencia es que vamos a practicar los contratiempos que ya hicimos una clase Y los vamos a combinar con, con, con diferentes figuras Y aquí si notan, hay unos puntitos Y eso implica que, que es este, van a ser nuestros, nuestros pulsos, ¿sí? ¿Se acuerdan que este, que, que en la figura de contratiempos, este, la figura que suena va en medio de dos tiempos, ¿sí? En este caso si es Paco, no suena el Pa, sino el Co, ¿sí? Co, si fuera Paco, Paco, pero va a sonar el Co después del tiempo Y aquí están señalados los tiempos, ¿sí? Con un, con un puntito, eso lo, este, lo pueden ustedes escribir O se los mando también ya escrito en el esquema Y van a tener que ir leyendo Pero vamos a llevar un pulso Luego a veces es difícil llevar el pulso Por eso posteriormente Vamos a enviar una pista con, con una rítmica Que, este, que, que va a ser, este, divertido Entonces hago el ejemplo Y voy a ir señalando los puntos Y, y leemos las figuras Cuento cuatro y comienzo Uno, dos, tres, cuatro, pes Co, pes, pes Co, Paco, co, Paco Bueno, en la hoja que les va a llegar Este, vamos a hacer un recordatorio Nada más con silencios de, de, de cuarto Y el segundo esquema Con silencios de octavo y cuarto Ya los vamos a combinar, ¿sí? Vamos a recordar cómo es, este Los silencios de cuarto Y después ya la, abajo las dos combinaciones Y después les van a llegar otros dos ejercicios Que esos ya ustedes solo los van a tener que practicar Y asimilar Cuento cuatro y comienzo Uno, dos, tres, cuatro, pes Paco, pes, pes Paco, Paco, pes Pes, pes, pes Paco, Paco, pes Ahora vamos al de abajo El de abajo ya tiene los silencios de octavo ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro, pes Co, pes Paco, pes Paco, pes Pes, pes Co, pes Pes Co, Paco, pes 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 Paco, pes